En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buenos días. Asumimos nuestro compromiso informativo diario con todos ustedes, amigas y amigos televidentes de la primera emisión de Noticiero de Televen. Es muy importante que nos acompañen y que nos ayuden también con la participación que realizan a transitar sobre una agenda que está desarrollándose como es la de este día que culmina la semana, viernes 8 de noviembre. Por lo demás, bueno, aprovechamos la ocasión también, ya que hablamos de audiencia, de agradecerles ese registro que además se ve establecido y definido en una reciente investigación de opinión pública donde, pues, esta primera emisión de Noticiero de Televen y también el resto de las emisiones, pero particularmente esta, pues tiene un apreciable nivel de sintonía, pero claro, definido y contundente, ¿no? Por lo demás, también agradecer esa sintonía que a través de la red Social String ofrecieron durante la cobertura informativa de las elecciones del 28 de julio, ratificándose al día siguiente, 29 de julio, este respaldo en audiencia. Así que eso es muy, pero muy importante, ese apoyo que nos ofrecen y nosotros, pues, correspondemos, tratando de dar la mayor cobertura posible, tanto de los escenarios nacionales como de los internacionales. De una vez, les invitamos a involucrarse, a participar, a ofrecer sus comentarios y denuncias a través de la red Social Instagram. Denuncias sobre servicios públicos, fundamentalmente, que canalizamos, que además forman parte de lo que es un trabajo consistente que realizamos en la cobertura de las deficiencias que existen precisamente en estos servicios y que ofrecemos siempre en reportajes en la primera emisión. Entonces decía que les invitamos a que se involucren y comiencen desde ya, pues, a plantear sus denuncias o a plantear o desarrollar sus comentarios. La red Social tiene esta dirección, arroba el guión vaco noticiero Televen. Bueno, empecemos entonces a ofrecer detalles de la agenda de este viernes 8 de noviembre. Bueno, hay un tema importante que resurge, ¿no? Ya se había planteado algún tiempo atrás, pero resulta ser que ayer se conoció que el Ministerio Público había ratificado denuncias contra el excandidato presidencial El Mundo González Urrutia. Entre ellas, se recordó en una nota que publica un medio internacional, pero que tuvo repercusión en nuestro país, concretamente el diario El Tiempo de Bogotá, en este caso, pues, que ratifica la alerta roja de Interpol para capturarle, ¿no?, debe entenderse así, y ordena también una orden de aprehensión que de lo suyo había dudas sobre si existía o no existía. Sin embargo, pues, se conoce que además de todo esto, una serie de señalamientos se hicieron sobre la figura de Edmundo González Urrutia, como usurpación de funciones, en fin, y otros señalamientos o imputaciones que tiene el Ministerio Público preparado, ¿no? El 24 de octubre fue la fecha donde se renueva ese criterio, pero ayer, a través de este medio internacional, repito, es que se conoce que, bueno, continúa y se renueva esa intención de pedir al gobierno de España, sería en este caso, o a otros gobiernos, si fuese el otro, pero digo el gobierno de España porque él está exiliado y recibió, pues, el asilo político en aquel país. Entonces, bueno, esto trajo movimiento y trajo también, pues, algunas repercusiones a nivel político interno, factores de la política interna, integrantes, por ejemplo, de la Plataforma Unitaria, estuvieron en desacuerdo y mostraron, a través de un comunicado, su rechazo a esta decisión o la ratificación a lo que ya había sido, pues, decisión del Ministerio Público. Viene a propósito porque el propio González Urrutia, desde España, dijo que lo que estaba pasando con esa ratificación es una señal de que molesta al gobierno, de alguna forma disgusta al gobierno lo que él está haciendo, ¿no?, en su exilio en España, los contactos, las reuniones, los movimientos, en fin. Y recordaba que dentro de los términos de la negociación que hubo con él, pues, el Ministerio Público se había comprometido a suspender cualquier tipo de investigación en su contra o proseguirla. Pero seguirla, más, al parecer, de acuerdo a esto que se conoce, no fue así. Entonces, bueno, eso es un ingrediente más que se va sumando al debate político. Esto muy probablemente tenga también repercusiones internacionales. Bueno, y estar pendiente es que pueda decir el gobierno de España, que fue el que ofreció, pues, refugio a González Urrutia y luego el asilo en aquel país, donde se encuentra exiliado, como ya hemos dicho. Esto va a tener, desde luego, algunos elementos adicionales que se van a ir sumando. De repente, hoy el Ministerio Público y su responsable, que acaba de ser reelecto, o Terry William Sack, tiene alguna información adicional en ese sentido. Bueno, otras noticias. Vamos a ubicarnos en el escenario petrolero y también en el escenario financiero de nuestro país, porque resulta ser que apenas a pocos días de haberse realizado las elecciones en los Estados Unidos, donde Donald Trump obtiene la victoria, resulta que la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, pues, ha dispuesto la renovación de licencias, por una parte, para las empresas, hasta mayo del 2025, empresas de los Estados Unidos que tienen ciertos negocios o cierta actividad en cuanto, en asociación, digo, a Petroleros de Venezuela, en cuanto a cumplir con alguna serie de compromisos establecidos en previos contratos. Es decir, van a seguir operando empresas como Harvard y otras más. En este sentido, repito, la licencia se extiende hasta mayo del 2025, pero a su vez, también el Departamento del Tesoro, pues, ratifica una licencia. Esto es vinculante a los bonos PDVSA 20, que reclaman los acreedores que no se les ha pagado y Venezuela en su momento puso como garantía el 50% de las acciones de SINGO y por ahí se han ido con una serie de demandas ante tribunales de los Estados Unidos. Pero resulta ser que esto da una nueva protección, es una nueva sombrilla de protección sobre los activos de SINGO Petroleum, que es una importante empresa con refinerías de propiedad venezolana, propiedad accionaria venezolana, en la costa este de los Estados Unidos. Entonces, muchos pensaban que no iba a haber decisiones. Pues sí, decisiones que ratifican estas licencias que extienden el tiempo para que empresas de los Estados Unidos operen en Venezuela y también de protección para los activos de SINGO Petroleum frente al reclamo de los acreedores. Bueno, seguimos en economía. El tema cambiario. La cotización, comenzamos por ello. En el día de hoy, 44-18, ha seguido deslizándose la cotización oficial establecida por el Banco Central de Venezuela manejándose esto a través de la inyección de recursos en la banca pública y la banca privada en mesas de dinero, donde las personas o empresas acuden a buscar, en este caso, la divisa de los Estados Unidos, que es el referente, ¿no?, incluso para establecer precios y medir un poco cómo es el desenvolvimiento inflacionario del país. Bueno, 44-18. Atención para que estén pendientes, amigas y amigos, que nos sintonizan cuando vayan a hacer sus operaciones. Sigue el dólar paralelo funcionando para ciertos sectores de la economía, sobre todo la informal y también con algún propósito especulativo en algunas transacciones personales. En esto tienen que tener cuidado porque hay gente que abusa mucho más allá. Se ha reducido un tanto esa distancia, ¿verdad?, por la inyección de recursos y por el deslizamiento de la paridad oficial del Banco Central de Venezuela, pero aún existe. Subió un poquito, ¿no? Esto significa, se estableció un parangón, que, digamos, el deslizamiento, tomando como referencia el día 7 de octubre hasta el 7 de noviembre, ha sido del 16,5% en este caso. Y la pérdida del valor de la moneda nacional en el mismo espacio de tiempo en un mes ha sido el 13% de acuerdos de información que manejan algunos medios de comunicación social y portales que registran la actividad financiera y cambiaria. Así que, bueno, ya saben cómo van las cosas, tengan como siempre como patrón de ubicación y referencia el dólar oficial del Banco Central. También, sobre el tema económico, nos encontramos con que el gobierno esta misma semana había dicho, lo señaló la vicepresidenta ejecutiva Adelcy Rodríguez, quien es la responsable del área económica, piensa que puede crecer la economía a finales del año, que está ya, pues, aproximándose en más de un 9%. Sin embargo, algunos analistas consideran, analistas privados en este caso, que el crecimiento va a ser un poco menor, de acuerdo a los cálculos que ellos realizan y las estadísticas que presentan. Por ejemplo, la empresa Ecoanalítica considera que el crecimiento para el cierre de este año 2024 será entre el 3 y el 4.5%, y probablemente la inflación cercana, la inflación acumulada, de enero a diciembre sería del 50%. Sin embargo, las proyecciones hacia el año 2025 están marcadas por cierta incertidumbre, por cierta inquietud, incluso algunos temores, sobre cómo va a ser el desenvolvimiento. Esto, a su vez, se vincula con factores internacionales y ahora más con el resultado electoral de los Estados Unidos y el triunfo de Donald Trump. ¿Cuál va a ser la política económica y financiera hacia Venezuela? Bueno, por lo pronto, la estimación que tiene esta empresa privada es que el crecimiento económico sería, para el año 2025 solo del 2.5% menor al que ellos mismos calculan para este año 2024 y una inflación que pudiera llegar por este deslizamiento en la brecha cambiaria pues aproximadamente un 70%. Bueno, son proyecciones, son números dependiendo de cuáles son las políticas que se establecen, eso puede confirmarse o puede sencillamente desestimarse. Así son las cosas que, como se manejan pues, en los escenarios económicos y financieros. Continuamos. Bueno, tenemos también lo siguiente, aquí en Venezuela culminaron las reuniones entre la representación del Ejército de Liberación Nacional, Grupo en Armas en Colombia y la representación del gobierno de Gustavo Petro. Acordaron seguir estas conversaciones hacia finales de este mes, creo que a partir del 24 o 25 de noviembre para tratar de buscar un acuerdo de paz. El ELN dio a conocer un documento que entregó la delegación oficial del gobierno de Petro donde establece una serie de condiciones según el punto de vista que manejan, una serie de exigencias que no van a ser fáciles para discusión y tampoco aceptarlas, pero en todo caso lo importante que es lo que se pondera y ponderan los analistas internacionales sobre todo los de este tema es que por lo menos las conversaciones van a continuar. Bueno, seguimos. Ayer se formalizó la firma de 17 acuerdos. Hay un vicepresidente del gobierno de Rusia, Vladimir Putin, 17 acuerdos con Rusia. Entonces, está de visita en el país un vicepresidente que fue el encargado de manera oficial de aquel gobierno de firmar estos acuerdos, además de ratificar los que ya existen hace tiempo, estos acuerdos pues lo firmó el gobierno venezolano, este vicepresidente porque hay varios vicepresidentes allí en Rusia. En este caso visitó Miraflores, se reunió con el presidente Nicolás Maduro y le dieron el visto bueno a todo ello en el área de ciencia y tecnología, en el área de gas y petroquímica, probablemente también en el área educativa, en fin. Pero estos 17 acuerdos se firmaron ya oficialmente en el día de ayer y una ponderación del vínculo diplomático comercial y cultural entre Rusia y Venezuela. Bueno, vamos a ubicarnos ahora un poquito en el contexto internacional, ¿no? Lo de Trump es, pues, tiene mucha tela que cortar, definitivamente. Ayer nombró a su primera integrante del gabinete, a la coordinadora, una señora que le ha acompañado en los procesos electorales es de 2016-2020 y es de la absoluta confianza de Donald Trump. Luego se irán conociendo quiénes habrán de asumir responsabilidades. Tiene 75 días para nombrar su gabinete y para preparar la transición hacia el nuevo gobierno y acuerde él y asuma él su responsabilidad como presidente de los Estados Unidos a partir de enero del año 2025. Bueno, por lo demás siguen tejiéndose todo tipo de comentarios y todo tipo de especulaciones sobre lo que va a hacer Trump en los diferentes compromisos que tiene frente a sí. No sólo sobre el tema interno de los Estados Unidos donde se pondera fundamentalmente o se ponderan fundamentalmente dos temas. El tema migratorio que es muy pero muy importante y que fue bandera de la campaña electoral de Trump igual que el tema de la economía que no está mal del todo de acuerdo a los números que se manejan pero mucha gente considera que no está como se quisiera pero se ha reducido la inflación el desempleo ha habido un crecimiento económico importante pero bueno hay quienes lo ven de otra forma y Trump se agarró mucho de allí para decir que era un desastre lo que tenía lo que estaba haciendo o lo que tenía como propuesta económica el gobierno de Joe Biden. Al margen de esto también pues siguen algunos otros países tomando decisiones por ejemplo Canadá reactivó la comisión bilateral de relaciones con el gobierno de los Estados Unidos hay interés en Europa por saber qué piensa Trump cómo va a ser la relación con la Unión Europea con la OTAN que fue un tema bastante irascible en la anterior gestión de Trump el tema de la guerra de Ucrania el tema del Medio Oriente Trump ha ofrecido acabar con las guerras en fin eso no es tan sencillo así que bueno estaremos muy pendientes y en cuanto a Venezuela bueno también se tienen todo tipo de especulaciones y conjeturas nadie puede prever ni visualizar ni vislumbrar cuál será la política del gobierno de Trump hacia nuestro país hay factores políticos internos que están pidiendo a Trump que defina de forma clave y definida esta situación esta circunstancia factores políticos del oficialismo y también factores políticos de la oposición no se sabe nada hasta ahora hay que esperar Trump como bien se le conoce es una persona muy particular tiene a veces posiciones que son contradictorias frente a las que había tenido antes a lo mejor cambia su postura frente a Venezuela algunos ya se atreven a decir que si se va a mantener ese vínculo comercial estrecho sobre todo en materia de hidrocarburos bueno hasta ahora solo eso seguimos por cierto el presidente de los Estados Unidos el actual Joe Biden visitará América Latina imagínense va a ir a Perú a partir del 14 donde va a asistir a la cumbre de Asia Pacífico que se va a realizar allí en Lima asistirá por cierto también el presidente de China Xi Jinping así que él estará allí y luego visitará Manaos y Río de Janeiro en Brasil donde asistirá a la reunión del grupo de los 20 Brasil es el anfitrión en esta oportunidad y ahí se reunirá con Lula da Silva es muy probable que el tema político venezolano pues se vaya a tocar así que estaremos muy pendientes otras informaciones en el área internacional por ejemplo secuelas del huracán Rafael dejó destrozos sin luz eléctrica y además una cantidad de pérdidas materiales cuantiosas de acuerdo a las primeras informaciones ya de lo suyo la isla está en situación precaria y ahora con este huracán pues la situación es peor y de nuevo sin luz sin el servicio de energía eléctrica buena parte de la isla siguió hacia México hacia la península de Yucatán y está llegando y muy probablemente tengamos alguna información adicional de lo más novedoso en cuanto al huracán Rafael bueno también tenemos otra información importante ayer hacía oficial el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky que ya hay bajas del ejército de Norcorea que está participando en combates con integrantes del ejército ruso no hay mayores detalles hizo advertencias incluso otra eso fue una visita que realizó pues a una reunión con países de europeo creo que fue a Varsovia entonces allí hizo una serie de señalamientos sobre la necesidad de que se mantenga el apoyo y que no se puede no se puede estar pidiendo simplemente el fin de la guerra y un alto al fuego en las condiciones en que se encuentra Ucrania en este momento esto viene a propósito de un comentario que hizo el primer ministro de Hungría Víctor Orpán miembro de la Unión Europea quien dijo y cercano a Putin en amistad al parecer quien dijo que deberían primero detener el fuego y sentarse a negociar la paz esto nos gustó a Zelensky y esa fue la respuesta además de lo que ya comentamos del tema que ya hay bajas de tropas norcoreanas que participan ahora en combate al parecer se habló de una concentración de acuerdo a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos de aproximadamente 11.000 hombres de Norcorea en armas bueno vamos con deportes pendientes de las transmisiones de Televen duelo de gigantes del 8 al 10 hoy el sábado y el domingo esta confrontación interesante extra ligas invernales de la pelota profesional venezolana bien importante ello porque van equipos de Venezuela hay 3 Magallanes Caracas y los Cardenales de Lara 2 de República Dominicana perdón 2 de Puerto Rico corrijo criollos de Caguas y cangrejos de Santurce la liga de Puerto Rico está comenzando ayer creo que fue tardíamente ellos comienzan porque bueno tienen dificultades y tienen ciertos problemas económicos para el desarrollo de su pelota profesional y por República Dominicana estrellas orientales así que bueno ese es en términos generales el torneo que es interesante debe tener una premiación y bueno y ya el domingo se sabrá estas confrontaciones repito la transmisión será de Televen bueno y hay otras informaciones que seguramente van a tener registradas y presentadas a ustedes en el segmento deportivo bueno cierra la semana con una abultada cartera de noticias ¿no? bueno recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta en Instagram arroba el guión bajo noticiero Televen ahí es el vínculo o conexión que pueden tener con nosotros bueno desde la apertura lo habíamos dicho ya vamos con los titulares de la prensa nacional de la prensa regional internacional información del tiempo y siempre algo del registro de lo que ustedes nos envían a través de esa conexión con internet de inmediato Gaudi y Ricardo con ustedes buenos días buen día caballeros buen día Venezuela gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este viernes 8 de noviembre de 2024 que gusto que nos acompañe en esta jornada de noticias ya para cerrar la semana laboral 8 de noviembre día del gaitero así que felicidades a todos los gaiteros en su día ¿qué tal Salmerón? ¿cómo veneces? ¿cuál es su gaita preferida? pues muchas muchas sentir Zuliano hay una que le saca lagrinitas sentir Zuliano por Dios esa eriza la piel cuando uno bueno recuerda su tierra felicidades entonces a todos los gaiteros que enaltecen la cultura Zuliana saludos a todos por acá estamos muy bien también muy contentos porque ayer hubo un primer encuentro que se hizo con nuestros anunciantes para presentar lo que es la nueva programación que Televen tiene para el próximo año continúan los reality show hay dos uno que tiene que ver con las cocinas estrellas de la cocina continúa el próximo año y también hay uno que tiene que ver con moda y vienen dos programas nocturnos también imperdibles sí señor imperdibles y agradecerles a todos ustedes como decía Carlos esa preferencia porque según las estadísticas que se mostraron el día de ayer estamos en la preferencia de todos los hogares venezolanos el noticiero Televen en sus dos emisiones tanto esta como la emisión meridiana además agradecer ese acompañamiento que nos hicieron durante el operativo opción 2024 siempre trabajando con mucho cariño con mucho respeto para toda la audiencia así que agradecemos esa preferencia que nos han dado bueno vamos a recordarles a todos ustedes como tienen las formas como tienen ustedes de estar en contacto con nosotros Televen Stream es nuestra plataforma que les permite disfrutar de la programación de Televen cuando usted quiera donde usted quiera simplemente tiene que bajarla a su teléfono o móvil celular a su tableta a su PC y allí puede disfrutar de la programación de Televen cuando sea también tenemos la cuenta Instagram importantísima ventana de comunicación usted entra a nuestras historias y allí nos deja los mensajitos también puede hacerlo por el mensaje directo la cuenta es arroba el guión bajo noticiero Televen y si de pronto usted no pudo sintonizar su programa preferido en el momento en el que se estaba transmitiendo al aire a través de nuestra señal abierta o a través de nuestra plataforma Televen Stream bueno puede buscarlo en nuestra cuenta en YouTube Televen TV y estamos en todo estamos en TikTok también la cuenta es arroba canal guión bajo Televen bueno muy buenos días para todos feliz viernes nosotros comenzamos a hacer revisión de los titulares de la prensa nacional Ruedecoletilla señor director vamos a comenzar amigos con la portada del diario 2001 el titular principal tiene que ver con tema económico entre otros dice 17 acuerdos firman Rusia y Venezuela leemos el sumario que trae esta información el presidente Maduro se reunió con el vice primer ministro Dmitry Chernychenko para revisar detalles de la comisión intergubernamental entre ambas naciones también en esta portada señalan lo siguiente dan casas y préstamos a maestros en la parte inferior hay información que tiene que ver con temas internacionales cierran casos penales contra Donald Trump y atención con esto sobre todo porque se acerca diciembre y hay algunas personas pues que tendrán algunos compromisos alquiler de vestidos van desde 10 dólares usted tiene que alquilar por allí tiene alguna rumba no, no tengo rumba presente pero me puede invitar usted me avisa y yo llego vamos a ver que hay por allí en diciembre vamos ahora a compartir con ustedes portada digital del diario El Universal para este día ellos destacan el siguiente titular OFAC extiende licencias de operaciones a PDVSA hasta mayo de 2025 la nota reseña que la licencia 80 estará vigente hasta el 9 de mayo y la 5Q a partir del 7 de marzo de 2025 también es titular de esta portada del Universal Maduro lideró firma de acuerdos con la Federación Rusa dice se suscribieron 17 acuerdos en áreas claves de cooperación para ambas naciones que estarán vigentes hasta el año 2030 también se destaca acá Venezuela sigue siendo un socio estratégico de Rusia en el continente a propósito del titular anterior que leíamos para ustedes y más abajo dicen ratifican alerta roja Interpol contra Edmundo González Urrutia tenemos además con fotografía otro tema este es internacional dice gobierno de Petro y el ENE retomaron diálogo las delegaciones del gobierno de Colombia y el ejército de liberación nacional informaron que volverán a reunirse entre el 19 y el 25 de noviembre luego de celebrar un encuentro en Caracas donde el grupo guerrillero propuso un nuevo modelo de negociación para dar un final a parte del conflicto armado en la nación neogranadina coincidieron en la urgencia de superar los factores de crisis y avanzar bueno revisamos ahora la portada del diario últimas noticias titular principal amistad a toda prueba la acompañan además de una gráfica donde se vea el presidente de la república Nicolás Maduro en compañía de el vicepresidente del gobierno ruso Dmitry Chernichensko señala el sumario que el encuentro busca potenciar la cooperación entre ambas naciones en áreas estratégicas ya les habíamos informado que se firmaron entre ambas naciones 17 acuerdos allí están relacionados estos acuerdos en materia de cooperación en áreas de ciencia y tecnología capacitación en petróleo gas y petroquímica geología y el uso del subsuelo promoción del empleo entre Venezuela y Rusia entre otros también señala la portada que la asamblea nacional reformó la ley orgánica de las comunas el presidente de la AN Jorge Rodríguez entregó el texto sancionado a representantes de varias comunas que acudieron a la sesión de este martes se informa también que la avenida Henry Ford ahora se llama Ali Primera esta avenida está en la ciudad de Valencia estado Carabobo brindan atención afectados por las lluvias en Caracas el aguacero del miércoles causó alud de tierra muerte de dos mujeres y voladura de techos en la zona de la capital también en materia de judicial se señala que fue ratificado el pedido de alerta roja contra González Urrutia que trae la portada digital del diario Correo del Orinoco se lo vamos a contar de inmediato ellos destacan Federación Rusa abastecerá a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en asociación estratégica militar y técnica también está acompañado este titular de otro que pues va en la misma tónica dice Cian que es la Comisión Intergubernamental de alto nivel Venezuela-Rusia consolida convenios estratégicos por áreas dice el antetítulo que la cooperación multisectorial será en más de 340 líneas de trabajo entre ellas energía ciencia y turismo avanzamos en esta revisión de Correo del Orinoco en su portada dice fiscalía ratifica orden de aprehensión y alerta roja contra Edmundo González más abajo sancionada en la Asamblea Nacional reforma a la ley orgánica de las comunas además plenaria de la Asamblea Nacional hace positivo balance del foro parlamentario antifascista en esta portada también se destaca este titular que tiene que ver con la fuente cultura dice el sistema de orquesta y Eucarist Figueroa reviven hoy a la guarachera del mundo dice que en el teatro Teresa Carreño llega la navidad con el regreso también del cascanoes en temas internacionales Cuba hace esfuerzos para avanzar en recuperación traspaso de Rafael vamos a hablar de información deportiva tenemos la portada del diario líder Fuego Deportivo es el título principal que además lo acompañan con una gran gráfica la edición número 21 de los Juegos Nacionales enciende hoy sus luces en Anzuategui, Sucre y Monagas cerca de 7500 atletas van a luchar por las medallas bueno yo tengo por acá los resultados de los Juegos del día de ayer bueno uno en realidad porque el otro fue suspendido se enfrentaron Águilas y Caribes así quedaron los números Caribes 4 Águilas 3 el juego que estaba previsto entre Bravos y Tigres fue pospuesto felicitaciones muchas gracias y le tengo más a ver acá está la tabla de posiciones diga, diga, diga ¿cómo le parece? hable hablemos pues Tiburones en el primer lugar le sigue Bravos luego Navegantes luego Águilas del Zulia luego Tigres Cardenales Caribes y en el último lugar Leones del Caracas miren amigos hoy a las 9 de la noche hay un importante encuentro también que tiene que ver de béisbol se enfrentan nada más y nada menos que los navegantes del Magallanes y los Leones del Caracas en un apasionante choque en el Logan and Depot Park de Miami va a ser una noche que promete emoción historia y la pasión que solo estos dos gigantes pueden ofrecer eso es hoy a partir de las 9 y usted lo va a ver a través de Televen también lo puede hacer a través de nuestra aplicación Televen Stream ¿algo más? está nervioso se le iba a caer acá la carpeta nos vamos a la pausa me gustó su inglés ah muy bien ya venimos es fluido en las mañanas muy fluido vení una píldora para adelgazar que fue desarrollada por la farmacéutica AstraZeneca resultó segura y tolerable por lo que pasó su ensayo de fase inicial en esta etapa se contó con la participación de 72 personas sanas que no padecen ni de obesidad ni de diabetes tipo 2 los especialistas indicaron que no se notificaron efectos adversos graves en los estudios y que mantienen que este tratamiento puede causar menos reacciones adversas que los fármacos inyectables actuales señalaron que estos resultados dan confianza a pasar a la fase 2 que se centrará en la reducción de peso corporal promedio de los participantes obesos y con sobrepeso y prevén que concluya a finales de 2025 bueno corresponde hacer la revisión de la prensa regional y vamos a iniciar este recorrido en el estado Lara con la portada digital de la prensa ellos abren con un reporte especial fíjense barquisimeto entre las ciudades más calurosas del mundo parte de la nota dice que según un reporte publicado por la organización clímate central barquisimeto se ubicó entre enero y mayo en el puesto número 12 en el mundo entre las ciudades que registraron más días de calor de acuerdo al observatorio nacional de la crisis climática la ciudad ha tenido días con picos de calor inusuales de más de 34 grados centígrados otros titulares circunvalación norte un escenario para el crimen en Lara más abajo Liceo de Tacarigua del Norte se cae a pedazos además en Victoria en Cristo sufren por fallas en servicios nos vamos ahora al estado Falcón tenemos la portada del diario Nuevo Día obra en avance es uno de sus titulares que además como ustedes pueden ver está acompañado de una gráfica el gobernador Víctor Clarga Boscan junto al alcalde del municipio Carirubana Luis Manuel Piña inspeccionaron los avances de los trabajos en la construcción de la gran ciudad deportiva recreacional de punto fijo que está ubicada en el parque metropolitano ¿Qué otros temas hay en esta portada contra la fiebre amarilla? Un total de un millón doscientas mil dosis de vacunas contra la fiebre amarilla llegaron al país como parte del convenio establecido entre Venezuela y la alianza para las vacunas de la organización panamericana de la salud Nuevo comienzo el presidente Nicolás Maduro afirmó que luego de la victoria de Donald Trump en las elecciones de este martes debe darse un nuevo comienzo en la relación de Venezuela con Estados Unidos y atención con esto porque el huracán Rafael impacta Cuba el presidente Miguel Díaz Canel orientó trabajar con intensidad en un primer momento en el levantamiento de postes eléctricos dar paso a las vías recoger basura y árboles derribados y alistar las comisiones evaluadoras para las afectaciones en las viviendas diario la verdad de la guaira dedica toda su primera plana al tema comunidad uno de los titulares que destacan es el siguiente terror en Marapa el piache por peligroso aumento del caudal tienen la fotografía y la nota reseña que con mucha fuerza y arrastrando todo a su paso bajo este jueves el río mamo en Marapa el piache catialamar dejando nuevamente incomunicadas a las familias del sector la amistad bicentenaria que claman por la culminación del embaulado también se destaca en esta portada piden detener derrame de aguas servidas en la calle 13 de la Atlántida dice la nota que cuatro meses obstruidos se encuentra el sistema de aguas servidas en esta calle de la Atlántida catialamar por lo que todo el lugar se encuentra inundado y los vecinos desesperados tienen la fotografía más abajo consejo comunal de cerro Jesús ruega que limpien la quebrada y también con fotografía la limpieza del río Osorio es urgente bueno amigos momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero Televenc usted tiene la hora Salmerón seis y cuarenta minutos sigan allí porque en la próxima parte revisaremos la prensa internacional el reporte del tiempo y los mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram ya venimos AI Overviews es la nueva función de Google para buscar información a través de su modelo de inteligencia artificial Gemini el proyecto tiene como objetivo hacer la vida de los internautas más fácil ofreciendo resúmenes precisos durante sus búsquedas online la herramienta reduce la necesidad de los usuarios de navegar en diversas páginas para encontrar la información requerida esta modalidad ya se encuentra disponible dentro del buscador de Google y suele ser identificada con un icono con forma de estrella color azul AI Overviews cambiará radicalmente las formas de navegación en los buscadores tradicionales Reni Escalona Televen Vamos a iniciar el recorrido por las informaciones internacionales con una nota que tomamos del portal de Infobae dice lo siguiente agresiones de grupos pro palestinos contra los aficionados israelíes del Maccabee Tel Aviv en Ásterdam señala que hay 5 hospitalizados y 62 detenidos los disturbios comenzaron después del partido del Ayac holandés ganó 5-0 la policía investiga informes sobre una posible toma de rehenes y desapariciones pero no pudo confirmar que eso haya sucedido el canciller de Israel viaja a Países Bajos con urgencia el heraldo de Colombia destaca en su portada el siguiente titular banqueros critican incumplimientos del gobierno de Petro parte de la nota reseña que en el congreso de Camacol la presidenta del grupo aval María Lorena Gutiérrez dijo que el ejecutivo se comprometió a entregar 200 mil subsidios de viviendas en el cuatrenio que hoy no están asegurados pide una mayor ejecución vamos ahora a revisar información que está en nuestro portal web www.televen.com dice lo siguiente el Vaticano aboga por una política migratoria sabia en los Estados Unidos tras la victoria electoral de Donald Trump en las recientes comicios presidenciales del país norteamericano la Santa Sede hizo un llamado a las autoridades a no llegar a extremos en materia migratoria puesto que una de las promesas del candidato electo fue una deportación masiva de migrantes latinoamericanos acciones que cuentan con el repudio de una gran parte de la comunidad internacional bien revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas seis horas Venezuela amanece con abundante nubosidad se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Bolívar Amazonas Apure Varinas Jogedes Portuguesa Lara Falcón y los Andes veamos este pronóstico en detalle Caracas estará parcialmente nublada la temperatura mínima será de 18 grados centígrados y la máxima de 28 que hay de Valencia pues estará parcialmente nublada la temperatura mínima será de 21 grados centígrados y la máxima de 32 y vamos ahora a revisar Maracaibo la capital del estado Zulia tendrá abundantes precipitaciones la temperatura mínima será de 25 grados centígrados y la máxima de 36 recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy para más información ingrese a la página web www.iname.gov.ve vamos ahora con Ricardo Salmerón bueno hoy tenemos muchísimos mensajes que han llegado a nuestra transmisión en vivo a través de nuestra cuenta en instagram arroba el guión bajo noticiero televen Samuel Rodríguez dice feliz día por acá María Zoraida nos saluda desde Barinas tierra llanera se está tomando su cafecito Gladys lo hace desde los teques también Víctor envía buenos augurios a todos los venezolanos Ana María está en Betijoque estado Trujillo por acá dicen Gaudi dejaste frío a Salmerón bueno estamos de últimos en la tabla que vamos a hacer no hay problema ya ya llegará el momento de ir subiendo en ese escalafón por aquí Ocio Franklin también envía saludos bueno hay muchísimos de verdad que muchísimas gracias por estos mensajes por estos contactos que hacen a diario también vamos a revisar qué otros mensajes han llegado a nuestra cajita de preguntas por acá atención con esto huecos y aceras llenas de basura esto es en la Candelaria parroquia de acá de la ciudad de Caracas conductores no están respetando el pasaje preferencial la información nos llega desde el junquito se ponen bravos bueno atención a las autoridades a tomar en cuenta esto y sobre todo también a los conductores del transporte público a tener en cuenta pues que hay este beneficio para las personas de la tercera edad y también para los estudiantes feliz viernes saludos desde España siempre en sintonía con ustedes bueno muchísimas gracias y por aquí le envían feliz cumpleaños a Kimberly a Londra bueno pues que la pasé muy bien le cayó chévere porque es viernes muy bien sí ese cumpleaños bueno Kimberly a celebrar junto a toda tu familia vamos a revisar qué tendremos en la próxima parte Carlos Fernández ya está al otro lado del set Carlos cuéntanos bueno como siempre tenemos informaciones importantes que destacar y siempre estamos trabajando mucho temas como costo de la vida servicios públicos y en este caso orientación nutricional de algunas personas frente a lo que es el impacto de los precios pues bien fíjense lo siguiente la carne tipo molida y el pollo entero siguen siendo las proteínas más compradas por los caraqueños ciudad capital y en el resto del país debe ser así Manuel Da Silva nos informará más adelante sobre los precios de estos alimentos bueno bajo un tema de comunidad vecinos que residen en las cercanías de la avenida Andrés Bello eso es municipio libertador de la capital de la república señalan que tienen más de cinco años escuchen bien cinco años esperando la reparación de una alcantarilla que alberga transformadores eléctricos grave peligro bueno hablemos un poco ahora de nuestro canal hablemos un poco de Televen bueno precisamente continuará fortaleciendo su pantalla cumpliendo con los principios de informar educar y entretener a toda la familia Harley Monster Guileman nos ofrecerá todos los detalles de las innovaciones que nuestro canal tiene preparadas para usted en este próximo año dos mil veinticinco bueno vamos ahora con temas internacionales algo muy duro resulta que hallaron once cadáveres dentro de un vehículo en el sur de México sigue la violencia en ese país que es el punto central pues lamentablemente bueno y en el espacio de la entrevista en el día de hoy estaremos conversando sobre nutrición en compañía de Marta Hurtado nutricionista clínico especialista en endocrinología y siempre cerramos con la información del arte y el espectáculo atención con esto en lo actual la ex actriz infantil Amanda Bynes lucha por bajar de peso tras enfrentar un cuadro de depresión bueno les invitamos como siempre en este momento a permanecer allí porque vamos a la pausa de costumbre de esta hora y al retorno tendrán informaciones con sus detalles y lo que vaya sumándose a esta primera emisión con Cruz Mila y Adrián Barros buenos días gracias Carlos muy buenos días para ti para el equipo y por supuesto para ustedes en sus hogares gracias por acompañarnos cada mañana Adrián muy buenos días llegó el fin de semana por fin buenos días Cruz Mila como siempre digo para unos comienza el relax para otros la acción buenos días Carlos buenos días Gaudi Ricardo como siempre me gusta acompañarles compartir esta jornada informativa con ustedes y por supuesto señores televidentes para ustedes también muy buenos días hoy es día mundial de la radiografía se celebra cada 8 de noviembre para conmemorar el descubrimiento de los rayos X por Wilhelm Conrad Rothen en 1895 esta fecha destaca la función indispensable que desempeñan los rayos X en la medicina y su evolución bueno muy bien amigas nos vamos a una pausa pero venimos con más información en la próxima parte les adelantamos que las notas internacionales pues una de las que vamos a destacar es precisamente estallan 11 cadáveres dentro de una camioneta en México bueno y más fácil Venezuela y Rusia suscribieron nuevos acuerdos con el objetivo de fortalecer diversos sectores productivos durante la 18ª reunión de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel entre Moscú y Caracas en la jornada fueron suscritos convenios para la colaboración en el área de hidrología y uso del subsuelo sobre hidrocarburos así como temas de seguridad integral del sector energético tecnologías de recuperación mejorada de crudos extra pesados uso de drones y asuntos de inteligencia y contraespionaje la cooperación además tecnológica e informativa en el sector de la aviación la vicepresidente de la república del Cid Rodríguez destacó que estos acuerdos surgen del trabajo de 13 subcomisiones de ambas naciones en estrechamiento de la cooperación en educación tecnología aplicada al petróleo y al gas luego la subcomisión ciencia, tecnología y educación fundamental industria, comercio y aduanas hemos incrementado nuestro intercambio comercial otra subcomisión ha sido la técnico militar bueno todo lo que ha significado el equipamiento a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana el intercambio en cooperación que se hace justamente en resguardo de nuestra integridad territorial y en garantía de nuestra soberanía nacional Rodríguez agradeció la colaboración de Rusia para la formación de técnicos venezolanos en el área petrolera y gasífera por su parte el vicepresidente ruso Dmitry Chernyshenko resaltó el fortalecimiento de las relaciones bilaterales comerciales y el auge demás que han tenido en los últimos años Rusia está dispuesta a proporcionar el acceso al capital y las competencias para el desarrollo de los sectores claves de la economía venezolana esto concierne en primer término al sector del petróleo y gas la minería y el complejo agrario industrial un elemento clave del uso eficiente de las inversiones son las tecnologías sofisticadas Rusia está dispuesta a compartir con ustedes nuestra experiencia de su introducción para modernizar la infraestructura existente en Venezuela como cierre de la jornada de trabajo la delegación rusa acudió o fue al panteón nacional para rendir honores al libertador Simón Bolívar más tarde el presidente de la república Nicolás Maduro recibió en el palacio de Miraflores al vicepresidente ruso Dmitry Chernyshenko como parte de la décimo octava reunión de la comisión intergubernamental de alto nivel Venezuela-Rusia la reunión sirvió para fortalecer las relaciones bilaterales y ratificar los convenios firmados por autoridades nacionales en el encuentro también estuvieron presentes la vicepresidente de la república Delsi Rodríguez el ministro de defensa Vladimir Padrino López y el embajador de Rusia en nuestro país Sergei Melik Bagdazarov por otro lado la oficina de control de activos extranjeros del departamento del tesoro de Estados Unidos renovó hasta el 9 de mayo de 2025 la licencia que autoriza ciertas operaciones a petróleos de Venezuela esta medida permite a PDVSA concretar operaciones especiales y acuerdos con entidades y sus filiales entre ellas o entre ellas realizar transacciones y actividades necesarias para garantizar la seguridad del personal o la integridad de operaciones y activos en Venezuela también incluye pago de facturas impuestos locales y salarios por otra parte fue renovada la licencia general 5Q que protege a Citgo Petroleum de los acreedores de los bonos PDVSA 2020 y la asamblea nacional sancionó este martes la ley de reforma de la ley orgánica de comunas instrumento que fue remitido el ejecutivo nacional para su promulgación el reglamento que establece los métodos de planificación y decisiones a tomar a través de estas organizaciones fue incorporada una modificación que destaca la existencia de una instancia donde funciona el consejo de justicia y paz comunal así como la asignación de recursos a través de la coordinación nacional de justicia de paz comunal del tribunal supremo de justicia nuestro vicepresidente de información y opinión de televen carlos cruz será homenajeado este lunes con la condecoración ciudad de carrizal en el marco de la celebración del trigésimo séptimo aniversario de la autonomía de este municipio del estado miranda esta nueva distinción se suma a la amplia lista de reconocimientos que a lo largo de su carrera ha recibido carlos cruz por su profesionalismo desempeño y compromiso entre ellos destacan la condecoración isabel la católica otorgada por el rey de españa juan carlos primero el premio nacional de periodismo 1982 y el premio de periodismo de nueva york en 1987 también el botón especial otorgado por el colegio nacional de periodistas seccional caracas y el doctorado honoris causa que le fue otorgado por la universidad experimental o nacional experimental francisco de miranda en el estado falcón estos son solo parte de los reconocimientos recibidos por el licenciado carlos croes por su incansable trabajo periodístico así que le felicitamos señor croes bueno y con 65% de preferencia en señal abierta televen continúa posicionándose como el canal más visto en venezuela este éxito ha trascendido la pantalla para apoderarse de las plataformas digitales televen stream ha sumado más de un millón 600 mil descargas convirtiéndose en la aplicación de tv nacional más seguida del país para 2025 televen continuará fortaleciendo su pantalla cumpliendo con los principios de informar educar y entretener a toda la familia venezolana más noticias más deportes y nuevos proyectos de variedades nuestro compañero harley monsa y lemán preparó este reportaje que veremos a continuación con números en mano televen demostró que es el canal más visto en venezuela según un estudio de concept macan sobre el consumo de televisión en venezuela televen lleva 10 puntos de ventaja sobre su competencia más cercana respecto a preferencia del público los números que estamos presentando nos hacen muy orgullosos de todo el trabajo que hemos hecho de la inversión que se está haciendo en el canal no solo en temas tecnológicos sino en creación de contenidos en talentos en el personal que está detrás de todo esto nos sentimos muy satisfechos por el apoyo de la gente sabemos y entendemos con estos números de liderazgo que lo estamos haciendo bien pero adicionales nos ponen un compromiso porque es una frase que se repite mucho pero fácil es llegar pero lo que queremos es mantenernos mantenernos muchos años y darle a toda Venezuela a esa gente que nos ve que nos apoya darle siempre mejores contenidos escucharlos entretenerlos que es nuestra función y bueno quedarse cerca de haber mejores mejores para ellos durante el encuentro también fue expuesto un trabajo realizado por INSAI quienes se encargaron de analizar los noticieros de Televisión Nacional y el noticiero Televenc cuenta con 56.86% de preferencia el noticiero en sus distintas emisiones para el 2025 no solo contará con una nueva imagen sino que continuará cumpliendo con su deber de informar para que usted tenga el derecho de opinar los números que arrojaron en la parte del noticiero son bastante robustos bastante interesantes y creo que siempre la información la noticia va a atraer mucho a la audiencia a entender qué está sucediendo nuestros programas de variedades continuarán acompañando a la familia venezolana y para el 2025 vienen reforzados y si usted quiere ver a sus celebridades favoritas detrás de un fogón no podrá perderse la segunda temporada de Estrellas de la cocina el año que viene el proyecto ya que es un hecho es venir con dos temporadas una donde vamos a traer a cocinar a los artistas artistas de toda la vida los que ustedes quieren ver los que nos regalaron tantos momentos lindos en nuestras pantallas los vamos a traer a cocinar y vamos a abrir otra oportunidad para el talento gastronómico amateur de Venezuela Ligio Naitis en compañía de expertos en moda conducirán un reality show para buscar diseñadores emergentes en Venezuela un reality show que podrán disfrutar muy pronto a través de las pantallas de Televen vuelve a nuestras pantallas Carlos Fraga pero ahora en horario nocturno la vida es hoy por Televen Miguel Zambrano se reinventa con una nueva propuesta que promete mantener a nuestros televidentes pegados a la pantalla todas las noches ahora nos vamos para la noche tengo un formato tipo late night me tiene muy comprometido y sobre todo muy alegre porque tenía desde hace mucho tiempo esas ganas enormes de hacer reír a las personas de entretenerlos de manera sana de esa banda en vivo allí y sobre todo de grandes invitados venimos con un formato que sé que le va a encantar a la familia venezolana entretenimiento sano y por supuesto mi esencia de profesor y de educador no se va a dejar a un lado porque cada vez que yo estudio en televisión como lo vi en la universidad trato de informar educar y entretener el informe presentado por INSAI revela que el 49% de la audiencia nacional prefiere ver deportes en Televen y el 50% sigue a la vinotinto a través de nuestras pantallas en 2025 Televen continuará siendo el canal del deporte en Venezuela vas a tener la serie de la liga venezolana de vehículo profesional igual la temporada 25-26 vas a tener las grandes ligas en el canal vas a tener las eliminatorias de la vinotinto ya en su último año para el 2026 como dijo Carlos tenemos en exclusiva los dos mundiales el 2026 y el 2030 o sea que no podemos jubilar entonces lo importante es que vamos a tener una pantalla realmente extraordinaria Televen ha demostrado que es un canal con ofertas de entretenimiento para toda la familia yo nunca he estado con un hombre lo saben inseminamos a una mujer por equivocación y está esperando un hijo tuyo voy a tener un hijo en 2025 Televen presentará las telenovelas más exitosas del mundo también contará con series y dibujos animados para los más pequeños de la casa ya nuestros medios y el país está mirando de otra manera el consumo de cómo son cómo diseñamos y cómo consumimos los contenidos desde otra perspectiva me parece muy interesante la propuesta que traen entendiendo que el consumidor venezolano lo que quiere es entretenerse quiere ver deportes y también se quiere informar las plataformas digitales también son protagonistas el estudio de Insight dejó claro que el 45% de la población encuestada consume televisión a través de aplicaciones Televen String mantiene el liderazgo entre los usuarios con 63% la audiencia a través de Televen String en vivo posicionó al operativo opción 2024 como la transmisión especial más vista de los últimos meses con más de 9 millones de impresiones Televen sigue apostando a la dualidad de pantallas me parece eso maravilloso porque yo siempre digo que todas las cosas funcionan mejor cuando tienen un match cuando tienen un acompañamiento y Televen lo tiene todo actualmente somos más de 20 millones de personas en Venezuela con un dispositivo siempre una pantalla siempre entonces tenemos que estar ahí tanto los medios de comunicación como nosotros las marcas a través de ustedes con esta presentación que ha demostrado que Televen hace grandes esfuerzos para producir televisión de calidad para Venezuela Harley Monsequilemán Televen Gracias nuestro compañero Harley por ese reportaje de nosotros de Televen presentando siempre la mejor programación vamos con más información las proteínas más compradas en los distintos supermercados de la Gran Caraca siguen siendo la carne molida y el pollo entero debido a su precio y a las distintas maneras de rendir estos alimentos vamos a establecer contacto con nuestro compañero Manuel La Silva que nos trae más detalles te saludamos Manuel así es muchachos buenos días saludos así como bien dicen una de las proteínas más compradas es el pollo entero el kilo está en 2.29 dólares también la carne molida es que está en 7.29 dólares mismo precio que la carne tipo viste esto digamos son de las proteínas más compradas porque luego está por supuesto la chuleta ahumada o chuleta de cerdo esta está en casi 8 dólares no es la primera opción por algunos venezolanos si hablamos de las verduras u hortalizas hemos visto algunas ofertas en los distintos supermercados el kilo de papa está en un promedio de 1.39 dólares el kilo de yuca en 1.49 la cebolla blanca un buen acompañante para las comidas en 1.39 dólares el kilo el tomate que no puede faltar en 1.89 mientras que el plátano lo puede conseguir en 1.49 dólares el kilo en algunos supermercados de la Gran Caracas pero para cerrar esta lista de precios hablemos de las frutas porque también hemos visto ofertas en algunos casos por ejemplo la lechosa la puede conseguir en 0.59 centavos de dólar el kilo mientras que el melón y la patilla están en casi un dólar por kilo el aguacate se ha subido un poco de precio algunas personas ya digamos han dejado de comprar este alimento 3.84 dólares si ha bajado pero todavía para algunas personas sigue siendo un poco costoso la piña la puede conseguir en 3.40 dólares el kilo la manzana roja siempre ha sido un poco costosa se mantiene en 4.69 dólares mientras que si la manzana propiedad usted es la verde está en casi 5 dólares como último hemos visto también una oferta en algunos supermercados del cartón de huevo en este caso medio cartón de huevo lo puede conseguir en 3 dólares nosotros estaremos atentos a los precios de lo que refleje el mercado de la Gran Caracas para llevarle a ustedes como siempre el mejor análisis y el mejor registro de estos costos para su hogar esta es la información que tenemos hasta ahora la invitación es que sigan en sintonía de Televen adelante gracias Manuel y en el sector UD2 de Caricuao Caracas Madre hija murieron tapiadas durante el deslizamiento de un talud de tierra a consecuencia de la saturación de los suelos por las lluvias la alcaldesa Carmen Meléndez y el viceministro de gestión de riesgo Juan Oti exhortaron a los capitalinos a comunicar los riesgos en sus sectores para evitar otros sucesos durante lo que resta de la temporada de precipitación 9 de la mañana de este jueves Mayra Gil de 76 años y su hija Erika Gil de 49 lavaban su ropa dentro de su casa según allegados esto sin imaginar lo que pasaba detrás del muro perimetral que protegía la vivienda la alcaldesa de Caracas Carmen Meléndez se lo contó un árbol que cayó también allá arriba y fue deslizando rompió una tubería de hidrocapital y bueno todo el agua el agua de la lluvia el agua de la tubería todo esto que ha afectado a esta familia el muro perimetral colapsó la casa de las afectadas tenía un techo de sim que no soportó el peso de los escombros y el lodo quedaron tapiadas y pese a que bomberos de Caracas y protección civil intentaron rescatarlas sus cuerpos fueron hallados sin vida personal de la alcaldía de Caracas de hidrocapital gestión de riesgo y la comunidad se reúnen para tomar una medida que proteja a los vecinos que llamen a las autoridades cuando vean que está sucediendo algo diferente a la normalidad para nosotros tomar todas las medidas preventivas y evitar un hecho lamentable como el que estamos viendo las autoridades estiman que la temporada de lluvias culmine con el paso de la onda tropical número 65 a finales de noviembre fíjense hoy vemos como esta furgoneta se lleva el cuerpo sin vida de estas dos mujeres sin embargo hace exactamente 28 años ocurrió una situación similar acá en la misma zona de la UD2 de Caricuado donde perdió la vida un hombre hoy las autoridades han dicho que realizarán una evaluación antes de tomar cualquier medida para evitar que un suceso así se repita Jonathan Cárdenas Televen En otro punto de nuestro territorio cinco personas resultaron heridas cuando un camión cayó por un barranco en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho en el estado Miranda sentido Guarinas se conoció que el conductor del vehículo pesado perdió el control en el pavimento mojado los lesionados fueron trasladados al hospital Domingo Luciani de Petare al lugar acudieron funcionarios bomberiles paramédicos y efectivos de la Policía Nacional Bolivariana que restringieron el tránsito mientras extraían el camión del barranco Vecinos de la segunda transversal con avenida 2 de la avenida Andrés Bello del municipio Libertador de Caracas señalan que tienen más de cinco años esperando la reparación de una alcantarilla que alberga transformadores eléctricos Temen que con la lluvia y los desechos en la alcantarilla se queden sin luz Más de una vez algo le pasó o explotan o alguien los toca no sé entonces hemos tenido problemas de luz en los últimos días no no ha pasado nada pero puede pasar porque aparte las alcantarillas están todas dañadas y eso puede ser un grave problema y en cualquier momento sé que nos vamos a quedar sin luz otra vez Ante la falta de respuesta oficial los vecinos han intentado con autogestión solucionar el problema de la alcantarilla pero en poco tiempo vuelve a colapsar muchos de estos trabajos se retroceden porque hay muchos conductores imprudentes que van a dar la vuelta o estacionan y montan su carro encima de la alcantarilla y lo que hacen es hundirla y volvemos a sufrir otra vez del dolor de cabeza la basura también es otro dolor de cabeza en las aceras se ven pero al lado de la contraloría el problema es grave tenemos aquí unos containers recolectores de basura que están muy mal ubicados detrás de la contraloría y esto sirve como albergue para las personas que están en situación de calle hay un todo un desorden allí en cuanto a la basura hacinamiento de ellos mismos porque viven ahí enfrente también tienen problemas con dos locales de recolección de chatarra señalan que esto hacen el trabajo de forma inadecuada pues están ubicados en una zona residencial quien recoge la chatarra y las llevan a estos sitios son personas en situaciones de calle entonces que ha ocurrido con todo esto que en el sector ya haya hurtos de retrovisores de carros de cualquier cosas de los carros se la llevan otro de los problemas de la comunidad de la avenida Andrés Bello es el cierre y posterior abandono de lo que alguna vez funcionó como el seguro social ahora se puede observar en las aceras tanto cartones como restos de sábanas que sirven para que los indigentes duerman durante la noche Daniel Alvarez Rojas Televen Continuamos con más informaciones más de 16 mil personas 16 mil han sido beneficiadas por programas sociales de los grupos de voluntarios de la UCB esto forma parte del balance del primer año de gestión de la dirección de extensión universitaria las actividades de extensión de la UCB son tan diversas como su comunidad existen grupos de investigación de debate de idiomas de modelo de las naciones unidas de atención sanitaria de atención a las comunidades indígenas y de registro arqueológico y antropológico la idea una retroalimentación entre la universidad y su entorno el balance son más de 16 mil 727 personas beneficiadas por nuestros programas sociales llevados a cabo en las regiones en total total universidad estamos hablando de un grupo que ronda los 700 a los 800 estudiantes voluntarios en diferentes actividades el grupo más numeroso es el grupo que viene por las áreas de salud para el rector de la UCB Víctor Rago las actividades de extensión ayudan a vincular a la universidad con la sociedad por lo que considera vital construir nexos y para ello la búsqueda de presupuesto es fundamental extensión es un instrumento fundamental para construir ese nuevo ámbito de conexiones y de lazos y de alianzas entre la universidad y el mundo extrauniversitario hemos hecho contacto con organizaciones empresariales y también con organizaciones del sector público y confiamos en que en un plazo razonablemente corto esos encuentros den lugar a relaciones beneficiosas para ambas partes pero fundamentalmente que le sirvan a la universidad para suplir parcialmente el financiamiento que necesitan sus actividades este balance fue acompañado por una feria en la que se dieron a conocer algunos de los grupos de extensión el fortalecimiento académico el fortalecimiento al acercamiento de campo es súper importante en la formación antropológica por eso Ocupay ha sido como una iniciativa súper nutritiva para todos los estudiantes de la escuela estas actividades que realizamos siempre tienen alguna retribución a la comunidad ayudándolos un poco al registro de ese patrimonio que los rodea el equipo debate funciona en dos aristas la primera a través de una actividad de carácter académico y además como un acto de ciudadanía en la manera que nosotros estamos practicando activamente cómo expresarnos y cómo expresarlo de la mejor manera posible para construir puentes y llegar a acuerdos este es un acto digamos un ejercicio de cómo construir ciudadanía la intención de la dirección de extensión de la universidad central de venezuela es seguir expandiendo su radar de acción y para ello también se ha puesto en contacto con la dirección de extensión del ministerio de educación universitaria a fin de lograr maximizar no solo el apoyo sino la difusión de las actividades que acá se hacen y el sistema nacional de orquestas y coros juveniles e infantiles de venezuela núcleo clarines ya tiene sede propia para seguir formando jóvenes músicos en Anzuategui esta nueva infraestructura brindará formación musical a más de 200 filarmónicos de la zona oeste de la entidad continuando con el programa de preparación musical más importante del país realmente es muy emocionante ver este espacio que se suma como espacio funcional a uno de los espacios más hermosos que tiene nuestro estado Anzuategui que tiene Clarines que es su centro histórico con esa hermosa iglesia en homenaje a San Antonio nuestra plaza nuestras calles de piedra el recinto está constituido por el salón Alma Llanera un auditorio principal cinco aulas de clase oficinas baños depósitos entre otros que funcionarán como centro focal de la cultura en la histórica población de Clarines desde el estado Anzuategui Jesús Albino Televen con esto hacemos una nueva pausa para publicidad en noticiero primera emisión al regreso más de 100 detenidos en una operación de Interpol contra la mafia italiana los cuerpos de 11 personas incluidos dos mujeres y dos menores de edad fueron hallados dentro de una camioneta abandonada en una carretera al sur de México las autoridades indicaron que se están realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer los homicidios e identificar los cadáveres encontrados este hallazgo se produce luego de que la semana pasada se reportara la desaparición de 17 personas entre ellas cinco menores y al menos dos mujeres y dos presuntos miembros de la mafia más poderosa de Italia Granjeta fueron detenidos por una coalición internacional liderada por la Interpol en el marco del proyecto ICANN destinado a desmantelar redes criminales a nivel global con lo que han logrado a la fecha 101 capturas de acuerdo con un comunicado de la organización uno de los detenidos fue arrestado en Bolonia mientras que otro sospechoso fue aprehendido en Formia ambas ciudades italianas y sus propiedades fueron confiscadas y cuentas congeladas en Alemania la policía llevó tres domicilios donde consiguió gran cantidad de información e incautó efectivo y joyería y el gobierno de Colombia y la guerrilla del ejército de liberación nacional acordaron reunirse del 19 al 25 de noviembre para reanudar el proceso de diálogo de paz que estaba suspendido desde el pasado mes de septiembre este anuncio se produce luego de que ambas partes tuvieran un encuentro en Caracas donde el ELN expresó su voluntad de paz a la vez que propuso un nuevo modelo de negociación asimismo insistieron en la urgencia de superar los factores de crisis sin hacer lo necesario para avanzar al máximo en los siguientes 20 meses del actual gobierno y el presidente de Rusia Vladimir Putin aseguró que estar dispuesto a reanudar los acercamientos con el mandatario electo de Estados Unidos Donald Trump en medio de su discurso en el foro de Valdai en la ciudad rusa de Sochi Putin señaló que Trump resultó ser un hombre valiente por la forma en la que se desenvolvió durante el intento de asesinato del que fue víctima este año durante su campaña por su parte Trump afirmó tener pendiente una conversación con el presidente ruso luego de haber establecido contacto con al menos 70 líderes mundiales tras su victoria electoral Arrancamos la información deportiva con la pelota criolla ayer jueves hubo un solo juego de béisbol profesional venezolano los Caribe de Anzuategui cayeron ante unas águilas del Zulia inspiradas que volaron hasta dejar el marcador allí en Puerto La Cruz 13 a 4 los rapaces terminaron el encuentro con 21 indiscutibles Zulia pone así su récord en 11 10 mientras que Caribes se alejan de la punta con 8 12 el otro choque de la jornada Tigres de Aragua Bravo de Margarita fue pospuesto por lluvia así que la tabla queda más o menos igual que ayer Tiburones están allá en la punta Bravos están en segundo lugar Navegante del Magallanes siguen allí aquí tienen ustedes la tabla siguen Águilas del Zulia a un juego y medio Tigres también a un juego y medio Cardenales a tres juegos Caribes tres juegos y medio y los Leones del Caracas visitando el pozo allí por allá abajo a cuatro juegos de los Tiburones de la Guaira en la punta pero bueno la rivalidad histórica del béisbol venezolano está de vuelta pero hoy Miami así que prepárese para un verdadero choque de gigantes este viernes 8 de noviembre Estrellas Orientales y Cárdenas de Lara se verán las caras en un enfrentamiento de alto voltaje desde el icónico Depot Park para inaugurar este evento en Miami así que no te pierdas o no se pierda la acción que solo el béisbol del Caribe puede ofrecer la antesala va a ser a las 3.45 de la tarde el play ball inicial la rivalidad pues a las 4 de la tarde es el play ball este inicial y la rivalidad épica del béisbol venezolano que está de vuelta en Miami este viernes a las 8 o este viernes 8 a partir de las 9 de la noche 8 Miami o 9 en Caracas navegantes del Magallanes y leones del Caracas se van a enfrentar en un apasionante choque en el Depot Park una noche que promete emoción historia y la pasión que solo estos dos gigantes del béisbol venezolano pueden ofrecer así que no se lo pierdan no pierdan ni un instante con nuestro team de espectros allí expertos del deporte team 10 estará listo para llevar cada jugada y cada detalle así que conéctese y viva este duelo como si estuviera en el estadio a través de la pantalla de Televenu momento para un nuevo corte para publicidad en el noticiero primera emisión la próxima parte Carlos Fernández tendrá como invitada en la entrevista a Marta Hurtado nutricionista y especialista en endocrinología Marta Hurtado nutricionista clínico especialista en endocrinología pues nos acompaña Marta Vira a propósito del mes de la diabetes y que es una patología bueno por lo demás histórica entrar en detalles pasaríamos aquí horas y horas sobre lo que significa la diabetes pero tiene sus efectos y tiene su impacto muy particular en los seres humanos y en el caso concreto de Venezuela Marta que eres especialista desde hace tanto tiempo me gustaría que nos dieras unos detalles sobre cómo está la situación en este momento en el país de acuerdo a lo que significa el tiempo que tú tienes viendo pacientes y atendiéndolos etcétera y orientándolos evidentemente en cuanto a la nutrición bienvenida gracias muy amables encantada de estar acá con ustedes en el país no tenemos específicamente estadísticas sin embargo sabemos que a nivel mundial antes había de repente desaparecieron específico numérico no lo tengo pero es muy importante reconocer que dadas las condiciones actuales de alimentación es muy probable que se favorezcan condiciones como el sobrepeso y la obesidad que son los causantes o por lo menos un factor fundamental en este que es un síndrome completo y mundial que se llama diabetes que es la combinación de sobrepeso obesidad que se transforma en diabetes después en diabetes tipo 2 ahora claro pero en ese sentido la gente tiende y hay que despejarlo porque a pesar de las campañas y todo eso que bueno que la diabetes tiene que ver con el azúcar el azúcar que se consume por ejemplo en dulces o en cualquier otro tipo de alimento es mucho más complejo que tiene que ver con la nutrición si y muchas veces todo se convierte en azúcar prácticamente dicen algunos si y el hígado produce glucosa claro tenemos sistemas naturales de producción de glucosa la gente confunde azúcar de la que se consume que es la sacarosa el azúcar de mesa lo confunden con la glicemia que es el azúcar que está en nuestra sangre nutriendo como un fundamental combustible de nuestro cuerpo sin embargo la gente piensa necesito el azúcar no el azúcar blanca no se necesita no se requiere el hígado produce glucosa a través de la neoglucogénesis y otros sustratos metabólicos es decir nunca nos vamos a quedar sin glucosa sin embargo muchas veces nos sobra y es una enfermedad lamentablemente muy subestimada muchísima gente y los números si son impresionantes de más de 30% de las personas que la padecen en realidad no lo saben claro entonces hay un subdiagnóstico lo cual es un problema porque esta enfermedad es crónica no transmisible pero el hecho de que sea crónica hace que se vayan deteriorando estructuras tan sensibles como el riñón los ojos muchos de ustedes que me están escuchando seguramente habrán tenido pacientes o familiares que tienen amputaciones que por supuesto alteran irremediablemente la calidad de vida entonces es una enfermedad que definitivamente cuando usted se haga su perfil general y cuando vea esa glicemia en 100 o un poquito más allá a veces es momento de rectificar esos hábitos alimentarios que no solamente es la alimentación sino que el estrés fíjate eso es importante lo que señala ahora bien Marta como una persona puede sentir síntomas si de repente muchísimos venezolanos ni siquiera tienen la posibilidad económica de realizarse un perfil general o no se dan cuenta que síntomas pueden irte indicando y te pueden ir aproximando que hay sospecha de que pudieras tener entonces la glicemia alta o el nivel de glucosa de una manera distinta excelente pregunta acuérdense hay una tríada famosa que si usted tiene poliuria polidipsia y polifagia quiere decir que hay que revisar entonces vamos a explicar cada uno poliuria es cuando tienes orinadera los pacientes le dicen orinadera tienen que orinar de noche de día entonces les da muchísima sed se les seca la boca están en un proceso constante de tomar agua y orinar eso es característico si usted ve que está aumentando su frecuencia miccional hay que revisarlo hiperfagia le provoca comer mucho siente que la comida no le llega a ningún lado incluso en la tarde y en la noche es cuando se agudiza esa necesidad de comer sobre todo carbohidratos no le provocan tanto el pescado y el brócoli le provocan más los carbohidratos las galletitas algo de acción rápida porque sienten fatiga se sienten cansados irritables como si los nutrientes no le llegaran a satisfacer sus necesidades y es así porque la carencia o la ineficiencia de la insulina hacen que las células no puedan captar eficientemente la glucosa y entonces la gente siente que no está comiendo pero si está comiendo y demás y el tercer elemento que decías es cuando tiene bueno es poliuria polifagia y polidipsia polidipsia es lo de tomar poliuria lo de orinar polifagia es lo de comer de más y la fatiga a lo mejor antes usted subía tres pisos y no había problema ahora siente que al segundo piso ya las piernas se le cansan entonces todos esos síntomas fatiga irritabilidad necesidad por dulce o que su médico le dijo tiene resistencia insulínica la resistencia insulínica es una de las etapas iniciales del problema y no se ve en la glicemia uno de los problemas que tenemos académicamente en esto es que se mide la glicemia a todo el mundo cuando se puede medir pero la insulina no y la insulina ya tiene tiempo fluctuando ¿se puede medir? sí ¿cuál es el examen específico? se mide insulina basal sería una forma de tener un primer indicio entonces glicemia e insulina basal es característico y nos da una opción de entender cómo está su metabolismo de insulina ahora Marta es importante también en ese sentido el factor hereditario que siempre se habla del tema de la herencia de los genes etcétera etcétera cómo impacta en el desarrollo de la patología interesante bueno la diabetes tipo 1 es la que es insulino dependiente generalmente en jóvenes casi no tienen relación con problemas genéticos más bien es autoinmunidad estos niños que aparecen con unas glicemias altísimas y es el sistema inmune que ataca las células beta del páncreas el páncreas ya no funciona y entonces se hacen diabéticos lo cual es crítico para los padres los familiares es difícil pero la diabetes más famosa la más frecuente en el mundo es la tipo 2 también hay la diabetes estacional pero ese es otro tema o que surge de repente en la mujer cuando el embarazo sí también sí exacto porque el embarazo es un reto inmunológico endocrino metabólico tan grande que si usted tiene la tendencia diabetes en el embarazo se puede destapar ahora decías la tipo 2 es más hereditaria la tipo 2 es más frecuente ver en la familia pero ahora se sabe también que los hábitos son más de peso tú dices los hábitos de comida sí los hábitos de alimentación los hábitos de vida el sedentarismo el ver televisión comiendo cosas puros carbohidratos siempre nuestra alimentación es muy abundante en carbohidratos entonces hay un tema genético y hay también uno constitucional familiar ya lo vamos a retomar lo que pasa es que tenemos hace un momento señas de que tenemos que irnos a la pausa bueno vamos a regresar enseguida contigo Marta para el segundo segmento bueno seguimos la conversación con Marta Hurtado nutricionista clínico especialista en endocrinología bueno nos habíamos quedado Marta en el tema de la alimentación que es vital a veces la gente piensa que es el dulce hay otros elementos de la nutrición que ejercen peso y ejercen presión para que de repente surja la patología si muchísima gente te dice eso yo no como dulce no entiendo porque tengo la glicemia alta pero es que todos los tubérculos cuáles son los tubérculos los que nacen debajo de la tierra yuca, apio todos ellos las harinas son almidones y los almidones son cadenetas de glucosa el cuerpo fácilmente separa cada una de esas glucosas y llega a la sangre un chorro de glucosa el exceso en comer pan por ejemplo ejerce función totalmente todas esas harinas refinadas y procesadas lamentablemente hay que graduar su consumo y por favor comer sin gluten por ejemplo ayuda ayuda por otras razones pero no necesariamente porque eso es una confusión mucha gente dice pero yo estoy comiendo sin gluten entonces comen muchísimos carbohidratos que pueden ser incluso frutas granos plátano exceso es verdad no tiene gluten pero tiene carbohidratos y también puede elevar su glicemia un secreto importante tiene que haber siempre fibra en cada comida la fibra es indispensable para que hagamos que esa elevación de glucosa y de insulina sea gradual que no sea una montaña rusa usted siente a veces como picos de energía pero a la vez al rato de que se comió eso le da un bajón y en ese bajón quiere volverse a comer otro carbohidrato entonces estamos allí malgastando nuestro páncreas desde luego hay que pensar en que se invierten esas células beta que son tan preciadas y que nos tienen que durar los años que vivamos la orientación nutricional que es importante en este sentido cuál sería la básica en este caso para cuidarse por una parte o para el abordaje incluso cuando ya la enfermedad pues surge de repente y hay que tomar decisiones como en todas las cosas la prevención acá es lo más importante porque una vez que ya está instaurada se puede revertir para muchos pacientes fíjate tú se puede revertir se puede revertir la diabetes tipo 2 cuando se retiran todos los hábitos que estaban conduciendo y es muy frecuente y se van bajando los medicamentos la necesidad de insulina empieza a desaparecer cuando toman sus hábitos pero es una decisión fuerte muchas veces se necesita incluso el compromiso del médico del endocrino del internista de todas las patologías asociadas pero también tienen un apoyo psicológico porque da mucho miedo la diabetes o diabetes ¿qué significa eso que puedes corregir si eres de tipo 2 qué debes hacer en ese sentido pero que significa sacrificio como dices sí significa comprender lo que está pasando entender bien tus exámenes en el laboratorio totalmente las grasas el tipo de grasas que estamos consumiendo a veces no es adecuado y la grasa tiene que ver también con el funcionalismo de las membranas celulares que son las que captan la insulina como está tu hígado tienes hígado graso entonces hay muchas cosas que evaluar que se pueden mejorar y se están retomando cantidad de cosas que me encantan por ejemplo cada vez más se demuestra que hierbas o sustancias que antes no se consideraban importantes como la canela el vinagre de sidra de manzana una cantidad de cositas que podemos hacer los tés no es que eso va a curar la diabetes pero nos podemos ayudar no comer a cada rato es fundamental no podemos malgastar la insulina comiendo a cada rato carbohidratos y priorizar alimentos que verdaderamente alimenten ¿pudieras en este momento Marta dar un perfil que pudiera simplemente de orientación una persona comer en un desayuno que pudiera comer en un almuerzo bueno y aquellos que hacen la cena pues que pueden comer ay que bueno es muy importante nunca comer de noche si quiere vivir largo tiempo no coma de noche yo sé que por razones de trabajo muchas veces es imposible pero mientras más temprano se come mejor ¿cómo va a ser en esas en un paréntesis en esas sociedades donde la gente come de noche en las sociedades europeas de un clima distinto en Estados Unidos la gente prefiere la cena por encima del almuerzo en fin bueno ya ves las cifras de obesidad así es pero retorno y de enfermedad cardiovascular con infartos nocturnos pero también ellos tienen otra luz porque ahora se sabe además que la luz es otro nutriente porque nuestros ritmos circadianos se rigen por la luz y la oscuridad entonces ellos tienen otros ritmos de luz pero para no separarnos fue un inciso que coloqué allí de repente pero entonces lo nuestro o sea que hacer en ese sentido un desayuno maravilloso es mucha proteína la proteína que usted tenga los huevos por favor ya hay que desmitificar que si suben el colesterol no 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 el huevo es un alimento excelente entonces cuando usted come salado en la mañana quiero decir un desayuno proteico que tenga huevos carne mechada pollo no sé cason guisado sardinas proteína usted va a tener menos picos de ansiedad en la tarde ¿las frutas en la mañana? puede ser una fruta en la mañana tratando de priorizar frutas pequeñitas que tengan mucha fibra pero pocos carbohidratos ¿almuerzo? tratar de aumentar el consumo de pescados como decía no tiene que ser pescados costosos la sardina es maravillosa entonces el pescado la proteína es importantísima a menos que ya tenga un daño renal y tenga que restringirse pero eso es muy avanzado mientras tanto y eso acompañado a vegetales siempre muchos vegetales por lo que le decía de la fibra que la fibra es capaz de retrasar la velocidad con la que absorbemos y además es el alimento preferido de la microbiota que recuerden es ellos son más que nosotros los microorganismos que viven en nuestro sistema digestivo y pueden gobernar muchas cosas porque se conectan directo con el cerebro entonces nuestro segundo cerebro se alimenta de fibra y si hay fibra en cada comida usted va a estar mucho mejor muy bien por todo este perfil y esta orientación que nos ha dado Marta muchas gracias por haber estado con nosotros en la mañana de hoy habrá oportunidad de conversar en otra ocasión y bueno pendientes de todo lo que nos marcó precisamente en este mes de la diabetes Marta Hurtado nutricionista clínico pausa al regreso arte y espectáculos en lo actual hola que tal amigos tengan todos muy buenos días mi nombre es Mandy Mesa y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento recuerden que para estar en contacto con nosotros es sumamente fácil solo tienen que interactuar a través de nuestras redes sociales arroba lo actual guión bajo tv y mi cuenta arroba Mandy Mesa Tom Hunt aseguró que las cintas de superhéroes ya perdieron su objetivo el actor recientemente se convirtió en un objeto de burlas gracias a los memes que se publicaron a través de las redes sociales tras una declaración sobre la industria cinematográfica y su poca evolución en cuanto a este tipo de películas la estrella de Hollywood declaró en una entrevista para un podcast que en dos décadas de filmar este tipo de historias no se ha cambiado mucho la forma en la que se presenta la trama por lo que como espectador esto ya no es muy deseoso por algo más actriz que lucha por bajar de peso tras enfrentar un cuadro de depresión bastante preocupante Amanda Bynes quien en abril de este año declaró que no desea hablar nunca más de Dan Snyder por lo que vivió durante su paso por Nickelodeon así sorprendió a sus seguidores de Instagram con la noticia de que poco a poco está logrando bajar de peso y declaró que en los últimos meses subió más de 9 kilos debido a la depresión que padeció en los últimos meses me he engordado más de 9 kilos por estar deprimida así lo dijo la actriz de 38 años de edad Netflix reveló el nombre de los capítulos de la última temporada de Stranger Things desde su estreno en el 2016 la ficción se consolidó rápidamente como una de las series más favoritas de la audiencia así combinando una dosis perfecta de suspenso nostalgia de los años 80 y un toque de ciencia ficción que conquistó a millones de espectadores alrededor del mundo ahora el coloso de streaming lanzó el primer teaser de la quinta y última temporada en donde dieron a conocer y dieron bastantes detalles de mucha información de lo que se viene la actriz Cristina Applegate revela la carga que la esclerosis múltiple ha tenido en su cuerpo recordemos que fue diagnosticada con esta enfermedad en el 2021 la cual así ha afectado su sistema nervioso central y ahora comparte el dolor que enfrenta Cristina también admitió que le cuesta realizar algunas tareas cotidianas como contestar el teléfono o utilizar el control remoto de la televisión y así amigos actuales finalizamos las informaciones recuerden sintonizar nuestras distintas emisiones de nuestro noticiero Televen por lo pronto continúen con mis compañeros del noticiero bueno por esta semana por supuesto concluye la primera emisión así que vamos a invitarles a que continúen en nuestra sintonía desearles buen fin de semana y el próximo lunes bien temprano después del libro nacional pues estaremos nuevamente con ustedes sigan en sintonía de Televen tu canal